¿Qué pasa con el acueducto de Coava? Sí, actualmente todavía estamos confrontando problemas con lo que es el acueducto de Coava. Después que teníamos ya colocada la tubería y lo habíamos puesto en servicio, la compañía que está haciendo los trabajos de la construcción del puente, con la retroexcavadora, le dieron a lo que fueron los soportes que pusimos y la tubería otra vez colapsó. Actualmente estamos preparándonos para volver a colocarla de nuevo. Esperamos ya otra vez de nuevo restablecer ese servicio porque ya esas comunidades tienen alrededor de 10 días que están sin agua. Con relación a lo otro que me preguntaba de lo que es el agua del centro de la ciudad, actualmente nosotros hemos tenido unos inconvenientes con lo que son los equipos de bombeo. En la estación de bombeo en Senoví tenemos unos equipos fuera por asunto de una tarjeta electrónica que actualmente se está localizando en el mercado. Estas tarjetas no son de equipos comunes, son compañías específicas las que la distribuyen. Actualmente se están haciendo las gestiones para conseguir esta tarjeta para poner a funcionar los equipos de nuevo.